Bienvenidos a casa, qué bueno encontrarnos en esta Noche Mapa. Mi nombre es Gonzalo, estamos muy contentos de encontrarnos contigo aquí. Y por supuesto, primero contarte que estamos contando los minutos. ¿Por qué? Porque mañana tenemos el pop-up en Ciudad de México y eso nos llena de alegría. Estamos muy expectantes, hay mucha gente que ya reservó su lugar. Lo importante que queremos que sepas es que es gratuito y también que lo podés reservar. Y tenés que reservarlo, ¿por qué? Porque queremos saber que vas a estar ahí. Así que tenemos este código QR aquí en pantalla para que puedas registrarte. Es súper sencillo y por supuesto ahí vas a tener toda la información del evento, dónde va a ser el horario y también vas a poder entrar en un grupo de WhatsApp que es único para todos los que van a sumarse a esta noche increíble en Ciudad de México. Estamos muy contentos por eso y también contentos por esta Noche Mapa, una de las noches más especiales que tenemos aquí en casa porque Mapa tiene que ver con la oración que nos dejó Jesús. Ese mapa de oración para poder comunicarnos con Él. Y lo lindo es que Mapa significa magnificar, arrepentirse, pedir y aceptar. Ese es el significado de las cuatro letras. Y yo quiero comenzar con magnificar, lo más importante, poner la base a la noche. Y leía una historia hace unos días atrás de un matrimonio que lleva 60 años casado. Impresionante. O sea, la verdad que no se puede creer. De hecho, cuando aparecen historias así, claro, son gente mayor, era tremendo porque todos le preguntaban cómo hicieron. O sea, cómo hicieron con tantos desafíos, cómo hicieron para enfrentarse a las situaciones difíciles muchos años y para estar enamorados hoy, porque se veían muy enamorados. Y la señora con lágrimas en los ojos decía cosas como, la verdad es que lo que yo he decidido es amarlo todos los días por primera vez. Lo que he decidido es empezar de cero todos los días. Todos los días recordarme el primer abrazo. Todos los días recordar el primer beso. Todos los días recordar ese momento en donde aparecieron las primeras mariposas en mi corazón. Y todos los días volver a elegir a este hombre. Todos los días volverlo a amar, como la primera vez. Y yo pensaba, claro, en una época en donde la canción de moda, la canción más escuchada del momento, habla de justamente lo contrario. Un desamor no fue culpa tuya, ni tampoco mía. Fue culpa de la monotonía, ¿no? Dice por ahí la profeta. Pero interesante, interesante que a veces la monotonía, lamentablemente, la traducimos a nuestra relación con Dios. Y esa monotonía lo que hace es que nos acostumbremos a tener un Dios poderoso, nos acostumbremos a adorarlo siempre de la misma manera, a decirle siempre las mismas cosas. Y por eso hay un salmo muy particular que quiero leerte, que es el salmo 145. Dice, Te exaltaré mi Dios y Rey, y por siempre bendeciré tu nombre. Y escuchen esto. Todos los días te bendeciré, por siempre alabaré tu nombre. Como dice, todos los días te bendeciré. Y lo que me parece muy llamativo es que aquí el salmista dice, todos los días voy a levantarme, todos los días voy a decidir amarte. Y eso es lo que yo quiero proponerte hoy. A que como decía la señora con su esposo, ¿por qué no magnificar a Dios como si fuese la primera vez, como si fuera la primera vez? ¿Te acordás de esa primera mirada de Jesús? ¿Te acordás de ese primer abrazo? ¿Te acordás de esa primera intervención divina que no podías creer y lo contabas por todos lados? ¿Te acordás cuando Jesús responde la primera oración en tu vida? ¿La primera vez que ingresa la esperanza en tu corazón? Bueno, yo quiero invitarte a que hoy, en esta noche mapa, podamos empezar magnificando a Dios, pero de esa manera, como si fuera la primera vez. Por eso, si podés, si tenés la posibilidad, me encantaría poder orar. Y que oremos todos juntos y magnifiquemos a Jesús como si fuera la primera vez. Es un gran desafío, es un lindo ejercicio, pero te aseguro que no va a ser lo mismo después de esta noche. Así que, si podés, te invito a que cierres tus ojos para magnificarlo. Señor, hoy venimos ante ti para magnificarte como si fuera la primera vez. Pensando en esa primera mirada. Pensando en ese primer abrazo que nos diste. Pensando en la primera vez que nos hablaron de ti. Pensando en esos días en donde teníamos ese primer amor a flor de piel y se lo contábamos a todo el mundo. Venimos a magnificarte por lo que eres y no por lo que haces. Venimos a amarte, no porque te amemos nosotros, sino porque vos nos amaste primero. Venimos a simplemente agradecerte con esta convicción de que es un privilegio caminar contigo. Y es un privilegio que vos nos escogiste primero. Por eso te damos gracias. Te magnificamos, magnificamos tu nombre. Reconocemos que sos lo más importante, que te estamos amando como si fuera la primera vez. Sin importar que tengamos 10 minutos, 2 horas, 10 días, 5, 50 años con vos. Dios, hoy queremos amarte como si fuera la primera vez. Y magnificarte porque creemos que eres lo más importante que tenemos en nuestra vida. Por eso te agradecemos y te agradezco por poder hacer esto con toda mi familia de casa. Te magnificamos todos juntos al mismo tiempo porque sos lo más importante que tenemos. En tu nombre Jesús, oro. Amén y Amén. Gracias, Gonza, por ayudarnos a magnificar y recordar lo importante que es magnificar. Y esta segunda parte que yo quiero hablarte en este momento tiene que ver con arrepentirse. Y el arrepentimiento es algo que trae tantos beneficios a nuestra vida. Y yo quiero ayudarte de una forma práctica a que lo podamos hacer en esta noche. De hecho, quiero comenzar leyendo este versículo de la Biblia que me fascina en Segunda de Crónicas, capítulo 7, versículo 14. Dice, si mi pueblo se humilla y ora y busca mi rostro y se arrepiente de sus caminos malvados, los oiré desde el cielo y perdonaré sus pecados y restauraré el país. ¿No te da alegría que estás a un par de pasos que Dios haga algo maravilloso en tu vida? Aquí en este versículo podemos ver muchísimos pasos. Y cuando habla de humillarse, no tiene que ver a que simplemente digas, soy una rata inmunda, no valgo nada. No tiene que ver con eso. Tiene que ver con reconocer que hay cosas que tú no puedes hacer, pero que Dios sí puede hacer. Tienes que reconocer que solo no puedes transitar por esta vida, sino que puedes contar con Dios. Puedes orar, puedes buscar su rostro y arrepentirte de las cosas mal que hacemos, de las cosas que nos han llevado tal vez a vivir el tipo de vida o el estilo de vida que estamos viviendo. Y me encanta porque arrepentirse no es lo mismo que sentir remordimiento. Y te voy a explicar la diferencia. Hace poco estuve cenando con mi esposa, Lala, en un restaurante. Y uno de los restaurantes de esos que teníamos muchísimas ganas de ir. Hace mucho tiempo lo estábamos planificando. Fuimos y, por supuesto, comenzamos con una entradita riquísima. Seguimos con el plato fuerte y decidimos cerrar con un postre. Pero dijimos, vamos a agarrar un postre cada uno, perfecto. Nada más que el postre que yo me pedí era enorme, era grandísimo. Y de eso que uno dice, hubiésemos pedido solo uno. Pero éramos dos y el postre de Lala sí era bonito, chiquito, perfecto. La cosa es que yo me comí mi postre y Lala comió un pedacito del de ella. Y yo dije, no vas a despertizar ese otro pedacito. Acá estoy yo para garantizarme que eso no ocurra. ¿Y qué fue lo que hice? Me comí el segundo postre y me dio remordimiento. Porque dije, eso no debería serlo. No puede ser que yo haga esto en mi vida. Pero sin embargo, eso no trajo ningún cambio en mi vida, sino que me sentí mal de haber hecho eso. Pero la siguiente vez que fui a comer, a otro restaurante, otra vez, me comí un postre que yo no debería haberme comido. Y me recordé de aquel remordimiento que me había dado, pero no generó ningún cambio en mi vida. Simplemente me sentía mal. Y muchas veces nos sentimos mal por cosas que hemos hecho, que hacemos, que entendemos que no deberíamos hacerlas, pero simplemente nos sentimos mal. Sentimos un remordimiento. Pero el arrepentirse es algo totalmente diferente. Tú te arrepientes y tienes conciencia de que lo que hiciste no está bien hecho, pero trae un cambio en tu vida donde dices, esto no me tiene que volver a pasar. O sea que lo acompañas con una decisión. Sabes que ese no es el camino que tienes que andar. Sabes que esas no son las decisiones que tienes que tomar. Y puedes arrepentirte. Y al poder arrepentirte, tu vida inmediatamente comienza a generar cambios. Esa es la invitación que te estamos generando en esta noche, la que te estamos dando, a que te puedas arrepentir. La Biblia dice, si tú humillas, oras, buscas su rostro y te arrepientes, o sea, no simplemente te sientes mal, no te traiga remordimiento, culpa, sino que hay un arrepentimiento genuino, tu vida va a cambiar. Y dice, los oiré desde el cielo y perdonaré sus pecados. El arrepentimiento es algo que debería ser parte de nosotros todos los días. Yo te aseguro que hay áreas y hay cosas en tu vida que todos los días puedes arrepentirte y pueden haber cambios. Tal vez tú digas, pero es tan chiquito esto que no sé si le tengo que prestar atención. Claro que sí. Yo te aseguro que a medida tú vayas arrepintiéndote y generando este ejercicio en tu vida, tu vida va a comenzar a tener frutos diferentes y Dios va a bendecirte muchísimo. Él dice que perdonará tus pecados y restaurará el país. Él puede hacer algo grande en tu vida y hoy quiero decirte que estás a un paso que Dios pueda hacer eso. Pero qué importante es arrepentirse, qué importante es que esta noche tú puedas tomarte un tiempo de tener esa conciencia y arrepentirte y poder hablar con Dios, poder buscar su rostro, poder orar, poder decírselo a Dios, no con remordimiento, no con esa carga que te trae solamente culpa, sino diciéndole a Dios y a partir de hoy voy a cambiar, Señor. Gracias por darme una nueva oportunidad. Hoy me arrepiento de lo que he hecho, pero sé que tú harás cambios en mi vida. Por eso en esta noche quiero acompañarte a orar y quiero que puedas cerrar tus ojos y si puedes hacerlo, no hay nada mágico, no es que Dios te escucha más fuerte cuando cierras los ojos, pero sí quiero decirte algo, te ayuda a concentrarte mejor y a que puedas tener una mejor comunicación con Dios. Por eso, si quieres hacerlo y puedes hacerlo, te invito a que cierres tus ojos y puedas orar con Dios, puedas hablar con Él. Señor, yo te doy gracias porque el arrepentimiento hoy es una herramienta que tú nos regalas, Señor, para poder caminar contigo y poder ser sinceros, Señor. Gracias porque esto no nos descalifica, sino que en nosotros abrir nuestro corazón, Señor, y contarte y expresarte lo que nosotros estamos viviendo, Señor. Hoy yo sé que tú vas a hacer cosas muy grandes en nuestro corazón, Señor. Hoy nos arrepentimos, Señor, y realmente queremos que tú sanes nuestro corazón, que tú sanes nuestras heridas. Queremos, Señor, poder caminar de la mano contigo y poder tener este ejercicio de arrepentirnos, Señor, día a día, sabiendo que tú nos amas, Señor. No simplemente con un remordimiento de fallarte, sino con la alegría, Señor, de saber que cuando nosotros confesamos nuestros pecados, tú eres fiel para perdonarnos, Señor, y tú nos das nuevas oportunidades. Gracias, Dios. Yo te doy muchas gracias por la vida de cada persona que hoy decida arrepentirse, Señor. Y yo te pido que hoy podamos abrir nuestro corazón para poder recibirte, para poder invitarte a que vivas en nuestro corazón, Señor. Poder reconocer que solos no podemos, pero contigo, Señor, nosotros podemos caminar y tener una vida de bendición y de esperanza. Gracias, Señor. Una vez más, nos arrepentimos. Nos arrepentimos de corazón, Señor. Y confiamos en ti. Yo te doy gracias. En tu nombre oramos. Amén y amén. Amén. Qué hermoso poder haber magnificado a Dios, podernos haber arrepentido. Pero también hay una parte que nos gusta que es orar pidiéndole aquellas necesidades, aquellas peticiones que traemos al Señor. Y yo te invito a que en este momento tú puedas estar ya en el chat ahí anotando los pedidos que tienes, que trajiste para poder orar al final. Pero quiero decirte que cuando oramos necesitamos ajustar nuestro lente. Así que vamos a ver un poquitito lo que dice el pasaje que está en Primera de Juan 5, capítulo 5, versículos 14 al 15 y dice así. Y esta es la confianza que tenemos en Él. Que si pedimos alguna cosa conforme a su voluntad, Él nos oye. Y si sabemos que Él nos oye en cualquier cosa que pidamos, sabemos que tenemos las peticiones que le hayamos hecho. Si pedimos alguna cosa conforme a su voluntad. Es como que necesitamos enfocar el lente para ver que Dios nos conteste porque estamos en armonía con su voluntad. Cuando a veces estoy haciendo algún examen en el college, son muy comunes los exámenes de multiple choice donde tú tienes que elegir una de las opciones. Y a lo mejor tú haces prueba y error, ¿no? Ahora, si tú estudiaste antes, no necesitas estar haciendo eso porque es muy ambiguo, porque a lo mejor te vas a equivocar. Por eso necesitamos enfocar nuestro lente para saber que cuando vayamos a pedir al Señor podamos hacerlo conforme a su voluntad. Hay una oración que hizo Jesús y que fue una oración muy especial y muy importante en su vida, que fue la oración que hizo Él antes de poder ir a la cruz. La oración que Él hizo en el Getsemaní. Un lugar en donde Él estaba acostumbrado a ir. No era un lugar extraño. Él siempre iba a orar y iba a hablar con su Padre en ese lugar. Y iba con sus discípulos. Así que ellos sabían a dónde iban. Y entonces los invitó. Y, ¿sabes? Van a quedar aquí sentado pero me llevó a tres. A los que tenían fe, a los que eran aquellos que Él estaba formando más de cerca. Necesitamos rodearnos de personas que nos llenen de fe, que nos animen, que nos acompañen. Y entonces le dijo dos cosas a sus discípulos, a estos tres. Dice, bueno, velen aquí, quédense aquí cuidándome mientras yo estoy orándome, mientras estoy hablando al Padre. Les dijo que oraran para que no entraran en tentación. Pero les dijo también, les abrió su corazón. Les dijo, hoy estoy muy triste. Y mi alma está muy triste. Tres cosas importantes a hacer. Buscar gente, buscar un lugar especial en donde podamos orar. Buscar gente que nos acompañe, que nos ayude. Pero también abrirle el corazón. Y abrirle el corazón a Dios. Y cuando Él le abrió el corazón a Dios, le dijo, mi alma está muy triste, está triste hasta la muerte. Pero yo te pido, Señor, que si es posible, se haga, tú permitas que yo pueda pasar esta copa de sufrimiento, que no la pueda pasar, que la salte, que yo sé que tengo que dar mi vida por aquellos que están esperando salvación. Pero yo te pido, Señor, que si es posible, tú permitas que yo pueda saltar esta copa, que no la pase. Pero me encanta porque dice ese pero, pero que no se haga mi voluntad, sino la tuya. Mi voluntad, sino la tuya. Y, ¿sabes? Lo hizo tres veces porque Él le pidió al Padre lo que Él deseaba. Él estaba angustiado y Él tenía miedo y, ¿sabes? No es malo eso porque Él sabe que tenemos emociones. La Biblia habla de que Jesús no tuvo pecado. Así que, Él nos avala poder tener miedo, poder tener angustia entre los desafíos fuertes como lo tenía Jesús. Pero Él le dijo, Señor, que no se haga mi voluntad, sino la tuya. Y, ¿sabes? Dios le respondió. Su Padre le respondió. ¿Por qué? Él lo escuchó. Porque si pedimos, como decíamos, alguna cosa conforme a su voluntad, Él nos escucha. Y le respondió. Pero quizás no le respondió como Él hubiera esperado. Al contrario, Él le hizo pasar por esa copa de sufrimiento, pero envió un ángel que lo fortaleció. Y yo quisiera que pudiéramos terminar orando con esta convicción de que muchas veces las cosas que pedimos, Dios las contesta, las escucha, pero que necesitamos pedirle sabiduría a Dios para poder armonizar, poder hacer armonía con lo que es su voluntad. Y poder orar conforme a su voluntad porque sabemos que Él nos va a contestar y para que Él nos dé la fortaleza que necesitamos para pasar la situación que vivamos. Generalmente, cuando nos acercamos a Dios para pedirle cosas es porque estamos tristes o porque estamos preocupados o porque necesitamos que Él nos saque de esa situación. Pero ten paz, desconfianza, Dios va a contestar tu oración y yo te invito a que nos tomemos este minuto con esas oraciones que tú ya pusiste, esos pedidos que tú pediste allí en el chat, que puedas guardarlos en tu corazón y puedas tener este rato, este minuto para poder hablar con Dios y pedirle aquello que está en tu corazón diciéndole, Señor, yo te pido esto, pero que no se haga mi voluntad sino la tuya. que no se haga Gracias por ver el video. Gracias porque sabemos que cuando oramos y lo hacemos conforme a tu voluntad, buscando cuál sea tu voluntad, Señor, no solamente tú nos escuchas, sino que nos contestas. Señor, te pedimos sabiduría y te pedimos tu asistencia para poder orar de esta manera y para poder encontrar fuerzas en ti. Te bendigo, bendigo tu vida en el nombre de Jesús. Amén y Amén. Hola casa, buenas noches. Mi nombre es Mónica y muchas gracias Lili por este mensaje tan hermoso que nos compartiste. Y ahora yo quiero hablarles acerca de aceptar. Y aceptar en esos momentos en donde las cosas no pasan en el tiempo y de la forma en que nosotros queremos que sucedan. Y pareciera que la vida nosotros siempre estuviéramos esperando. Estamos esperando a que se cumplan nuestros sueños, esperando a que un proyecto que estamos realizando se haga realidad, que llegue a su término. Estamos esperando ser sanos, un empleo. Que ese pleito legal que de pronto está pendiente se pueda resolver tantas cosas que día tras día nosotros podemos esperar. Y como que la vida pasa de un tiempo de espera a otro. Pero ¿y qué cuando nosotros le hemos pedido algo a Dios y comenzamos a sentir que esa espera se hace demasiado larga? Cuando de repente la respuesta llega, pero no era la respuesta que nosotros estábamos esperando. Y quiero darte un ejemplo acerca de esto. Y hay una serie que me gusta mucho que se llama Black Mirror. Y ahí cuenta una historia, es una serie de ciencia ficción. Y habla acerca, quiero compartirles la foto que de hecho ahí la tengo para que ustedes puedan ver. Esta serie, ellos son los protagonistas, los que salen allí. Y nos habla acerca de que en el futuro, en algún momento vamos a poder usar una aplicación que nos va a decir qué tan compatibles somos con alguna persona que nos interesa. O sea, el 90%, 30%. Y cuando te conoces con esa persona, ese aparatico que viene ahí en el centro de la foto, te dice cuántos meses va a durar esa relación tuya con esa persona. Entonces, bueno, ahí vemos que a los protagonistas de la historia le va a durar la relación 12 meses. ¿Y qué pasa? Que la historia va narrando que ellos entran a esa relación con la expectativa que van a estar un año y disfrutamos el año, se termina el año y chao, que te vaya muy bien. Y creo que es una fantasía que tenemos como seres humanos el poder tener todas las respuestas. Y cuando nosotros le presentamos a Dios una petición, una necesidad, quisiéramos que Él nos pudiera dar la fecha y la hora en ese momento. Pero sí existe, y podemos estar seguros, que en el mismo momento que nosotros le presentamos a Dios eso que queremos, Él establece un tiempo ya predeterminado para darnos una respuesta. Sea de la forma que Él quiera, así como nos explicaba Lili, según su voluntad. Y respecto a eso, yo te puedo decir que hubo algo que yo viví y fue hace poco. Y es que yo le pedía mucho a Dios porque yo quería poder trabajar en lo que me gusta, en mi profesión, en el periodismo. Y aunque no se había dado, no me había respondido a esa petición en una ocasión, dos amigos, que aquí está Gonza, es uno de ellos. Gonza y Angelito me invitaron a participar en su programa, en un segmento. Yo iba, una vez por semana yo me conectaba por Zoom con ellos, temas de pandemia y todo esto, yo no podía ir. Y yo estaba súper feliz porque yo decía, se está moviendo todo a mi favor. Y llegó un momento en que ellos me avisan y me dicen, Mónica, bueno, ya está todo lo de la pandemia más tranquilo, puedes venir a la radio y haces tu segmento desde aquí. Y yo me acuerdo que yo estaba tan feliz, eso fue el mes de octubre del año pasado, que yo empecé a ir. Y esa mañana que yo fui por primera vez a la radio, yo me levanté con esa fe que mueve montañas, yo decía, Dios mío, abre puertas, allá voy a conocer a todo el mundo, voy a estar en eso que a mí me encanta. Y después que hice mi oración de pedirle a Dios que abriera esas puertas, voy a hacer la lectura del devocional que yo hacía todos los días. Y el título de la lectura era Puertas Cerradas. Y cuando yo vi ese título, yo decía, no, ya qué más voy a leer. Pero realmente no me puse triste, me dio risa porque yo decía, ok, sé que me vas a responder, pero no va a ser por ahí. Sin embargo, en ese momento yo acepté lo que Dios me estaba mostrando y fue lo que yo sentí en ese momento. Yo le dije, bueno, yo me lo voy a disfrutar, lo voy a hacer y me lo voy a disfrutar. Pero para terminar esta historia, les cuento que ocho meses después, Dios me dio esa respuesta. Y justo ahí mismo en ese espacio, Él me dio la oportunidad de poder trabajar y de poder tener un espacio para mí. Y fue una respuesta preciosa que Él me dio. Y reflexionando un poco acerca de lo que estamos hablando, que es aceptar. Yo creo que si yo no hubiera aceptado en un principio ese de sentir que las puertas estaban cerradas en ese momento, yo me hubiera sufrido esos ocho meses. Lo hubiera pasado muy mal, quizás sin ganas, pero no. Y aunque yo no tenía una fecha, no tenía un tiempo, sí sabía que dentro de la voluntad de Dios estaba hacer cosas buenas para mi vida, así como las tiene para ti. Y por esa razón quiero compartirte esta promesa, que es Abacuc 2.3. Y lo que nos dice es, pues la visión se realizará en el tiempo señalado, marcha hacia su cumplimiento y no dejará de cumplirse. Aunque parezca tardar, espérala, porque sin falta vendrá. Y hoy quiero regalártelo porque esa promesa está allí para ti. Y a veces nosotros sentimos que está tardando, pero allí nos dice, espérala porque va a venir, sin falta va a llegar. Y hoy yo quiero decirte que aunque a veces nos cuesta aceptar las cosas en cómo están sucediendo en nuestra vida, decir, Dios mío, me cuesta aceptar cómo estás haciendo esto, el tiempo que esto se está tomando. Quiero decirte que Dios no te ha ignorado, Dios no ha ignorado tu oración. Para Dios no es difícil responder lo que le estás pidiendo. Él puede arreglar el desastre que de pronto tú crees que hay en tu vida y que es muy difícil de resolver. Y qué maravilloso que nosotros podamos entender que cuando aceptamos no significa que no vamos a hacer nada, porque aceptar es un llamado que nos hace Dios a soltar las cargas, más no nuestras responsabilidades. Seguimos creyendo que Él va a hacer lo que tiene que hacer porque Él lo ha prometido, así como es esta promesa. Pero sí quiero que sepas que de repente cuando nosotros queremos tener cada respuesta y queremos que Dios haga las cosas en el tiempo y de la forma que le decimos lo estamos limitando. Y qué bueno que podamos darnos esa oportunidad de dejar que Dios actúe de la forma en que Él ya ha establecido que va a ser lo mejor para cada uno de nosotros. Así que mi invitación para ti en esta noche es esa, a que confíes en lo que Él va a hacer en tu vida, a que aceptes la forma en que Él está actuando y sobre todo a que puedas vivir ese proceso con tranquilidad, sabiendo que eso grande y maravilloso que quieres para ti va a llegar. Y bueno, ahora quisiera hacerles una invitación a que nos demos un tiempo para pensar en esas cosas que nos está costando aceptar la voluntad de Dios y se las podamos entregar. Amén. 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 Señor, muchas gracias por este tiempo. Gracias por darnos la posibilidad de escucharte, por hablar a nuestros corazones, por cada cosa que nos has enseñado en esta noche y te pedimos que seas tú llenando de paz, de calma a nuestros corazones. En el nombre de Jesús. Amén y Amén.